Noticiero del Zuntrack Con unidad y determinación de lucha, venceremos Viernes 27 de abril Esto es lo que opinan los compañeros en los proyectos Nosotros estamos en desacuerdo, en desacuerdo porque queremos que se aumente por porcentaje La canasta básica siempre aumenta cada día más Y no se dejen engañar de que aquí no hay nadie que no haya ido a la universidad La propuesta de la CAPAC, para lo que nos está ofreciendo, eso es una miseria Nosotros nos merecemos un salario digno Porque lidiamos con químicos, lidiamos con equipos pesados, lidiamos con trabajo fuerte, con lluvia, sol Este lunes 30 de abril, a las 10 de la mañana, Asamblea General en el Parque Porras Llamamos a los obreros a mantenerse en los proyectos y actuar ordenadamente Mientras se distribuye el subsidio de huelga Sin luchas no hay victorias, la pelea es peleando Nuestro secretario general nos explica cómo concluyó la jornada de ayer Concluimos hoy nuevamente, los empresarios se mantienen en sus 4 centavos de limosna para el ayudante Y 5 centavos de limosna para el calificado Mantengamos la disciplina, mantengamos la unidad El 30 hay una Asamblea General, allí debemos entregar un informe de todo lo que ha ocurrido Debatir lo que sigue en los próximos días Estamos terminando de entregar el fondo de huelga como fue lo acordado Mañana se regresa a los proyectos que no se fue en estos dos primeros días Y además de eso en la Asamblea vamos a debatir la indisciplina de quienes no cumplen lo que acordamos Asiste a la marcha el 1 de mayo al Parque Porras, 8 de la mañana Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador ¡Sutra!